Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Cuando tú quieras me da un color Ya la he probado estos colores, sabores, tamaño Cuántas le he metido sol en este año Pero siempre termina dando vueltas en mi cabeza Que llegara de sorpresa borraría la tristeza Que llevo dentro del alma, que con gafas disimulo Mala nota, mala fama, malo culo Pero cuando llegas a casa siento que estoy listo de la pausa Me pongo a pensar y no encuentro la causa Pa' que nuestro amor muriera de esa manera Y si algún día te das ganas puedes venir cuando quieras Pero recuérdate que no es pa' que te quedes Simplemente pa' vacilar un rato me avisa si te atreves Cuando tú quieras me da un call Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarle un buen rato Pero te va cuando se vaya el arrebato Cuando tú quieras me da un call Pero acuérdate que ya no hay amor Es solamente pa' pasarle un buen rato Pero te va cuando se vaya el arrebato Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendí algo pa' volar Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar Ya me he comido a todas y no sabe igual Esta cabrón que nunca te pude olvidar Cuando tú quieras me da un call Y me he comido a todas y no sabe igual